Beckham parecía, pero era Iago Falke, el remate de Charles, ¿cómo recuerda esa jugada? Sí, la verdad es que aparte fue el 2-1, muy bien, la verdad es que está saliendo bien, la verdad es que con Soriano y con Charles ahí es muy fácil, porque suelen ganar siempre a los centrales, yo las pongo, y bueno, pues hemos tenido 4 o 5 ocasiones así, nada, a seguir peleando, la verdad es que el inicio está siendo muy bueno, y pues a seguir así, ya dije yo, con ilusión, con ganas, y bueno, físicamente pues igual pensaba en los primeros partidos, que me ha costado un poquito más, y sin embargo, pues a veces me ha costado un poco, pero en líneas generales me encuentro bastante bien. El cuarto gol ha sido lo mismo protagonista, pero a la inversa, ¿no? Sí, sí, la verdad es que bueno, tenía ganas, los dos partidos me hicieron dos buenas para los porteros, y tenía ganas también de estrenarme, más delante de la afición, nada, a ver si puedo seguir ayudando, y como estos dos partidos, que la verdad es que estos tres, que la verdad es que al momento pues estoy ayudando al equipo, que es para lo que vine. Buen remate cruzado, inapelable, Santa María no pudo hacer nada, ¿no? Sí, la verdad es que me vino el balón, le pegué a tener los ojos, y bueno, tuve suerte, y también estrenarme como goleador. Y para finalizar, creo que llevas una huella en el pómulo de señal de guerra, no sé si... Sí, igual, de todo un poco, ¿no? Nada, un jugador de otro equipo que sin manera de cuento me dio un cabezazo, pero bueno, son cosas que pasan, y también un poco de la impotencia, ¿no? Yo creo que hemos sido muy superiores y ellos lo han pasado mal, y bueno, de la impotencia creo que más me ha dado un cabezazo y ya está, queda en el campo. Enhorabuena, Diego. Muchas gracias. Un segundo, Diego. No sé si te sorprende esa adaptación tan rápida que has tenido el equipo, porque ya el último partido en casa lo estuvimos hablando, y echaste flores a tus compañeros, ¿no? No sé si es el secreto o la predisposición que traía Yago desde el principio, pero ha sido fulminante, ¿no? Bueno, un poco de todo, ¿no? La verdad es que los compañeros del primer día me acogieron muy bien y me apoyaron mucho, y me siguen apoyando. Yo creo que un jugador lo más importante es la confianza, y aquí los compañeros me la han dado, ¿no? Y venía un equipo que iba segundo y que iba muy bien, y me han dado la confianza, y pues bueno, con la confianza, pues la verdad es que salen, tiene sus frutos, y bueno, la verdad es que de momento es muy contento. Dices todas las bolas, ¿no? ¿Todas las quieres para ti? Bueno, intento participar mucho, ¿no? En meterme por medio, eso es también lo que me pide un poco el entrenador, ¿no? Que me ofrezca, que me meta un poco más por medio, porque bueno, Jonathan es un jugador más de banda, y bueno, pues la verdad es que de momento me están saliendo bien las cosas. Bueno, recién llegado a España, recién llegado a la Almería, que la adaptación, no solamente a la Almería, sino también a la Liga Adelante, que es distinta, evidentemente, a la Premier, y a lo que todo el último año. El conocimiento que ya estás teniendo de la Liga Adelante, ¿confía en la Almería a llegar al ascenso después de haber metido cuatro puntos por fin al siguiente, a la Autocom? Sí, sí, yo desde que vine confié, sigo confiando, y va a ser duro, va a ser largo, y no todo va a ser 4-1, ni 5-1, va a ser duro, pero aquí estamos para pelear, y yo creo que equipo tenemos, y va a ser difícil, pero yo creo que peleando, y como hoy, con esa intensidad, yo creo que se puede conseguir. Muy bien, muchísimas gracias. Nada, muy bien. Gracias. Gracias.